Soy mujer, periodista y empresaria, pero antes que todo me defino como una soñadora. Mi trabajo es recorrer el mundo en busca de historias y personas fascinantes. Mis invitados me sorprenden, me emocionan y a veces hasta me dejan con la boca abierta. Tengo alma de gitana y la carretera es mi hogar. Me llamo Gaby Natale y todos me conocen como Super Latina. Hoy en Super Latina visitamos en su estudio de Miami al conductor que batió todos los récords trabajando más de medio siglo frente a las cámaras. El maestro de la palabra no se cae a nada. Sus comienzos, sus derrotas, su regreso, sus triunfos y sus miedos. Don Francisco en Super Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!